A veces no basta con tenerlo todo. Uno siempre quiere más. Se cree demasiado especial para vivir según las reglas de todo el mundo. Sé que es más joven. No ha oído todas mis bromas. Ni conoce mis estados de ánimo ni mis anécdotas. Soy todavía un país por descubrir para ella. No puedo hacer esto. No debería. Pero lo estoy deseando. No debería. No debería. No debería. No debería. Gracias por ver el video